Descarga gratis en la aplicación de Televisentro, disponible para Android e iOS. El motociclista Pablo Manuel Osorto García, de 27 años, fue ultimado esta mañana en el sector de la Rivera Hernández de San Pedro Sula. Varios sujetos se acercaron donde él estaba esperando a su compañera de hogar para trasladarla hasta su casa de habitación en la colonia central. Lo asaltaron y posteriormente le dispararon. El señor Pablo Manuel Osorto García manejaba un equipo de fútbol conformado por jóvenes en esta zona de San Pedro Sula. Esto es lo que manifiesta el subcomisionado de policía, Eduardo Turcios, jefe de la policía en esa zona. Efectivamente, pues el día de hoy lamentablemente se dio este hecho sangriento en lo que es a la altura de la colonia central, que está contigo a lo que es la defensa familiar. Como era una costumbre, el señor Pablo Osorto, día a día, a las seis de la mañana, pasaba a traer a su señor esposa, que trabaja en un centro industrial de producción de aquí de la zona. El día de hoy, pues, dos individuos llegaron a atacarlo con el propósito de robarle sus pertenencias. Este señor, pues, opuso resistencia y fue así de esta manera que se produjo este hecho tan lamentable. Déjeme decirle que la Policía Nacional está haciendo el trabajo que corresponde, las agencias de inteligencia, la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, está haciendo su trabajo que corresponde. Y esperamos nosotros tener la captura de estos individuos que cometieron este ilícito. Fran, si usted continúa con más informaciones aquí en Noticieros, hoy mismo. Así es, Eduardo Cotto, y otra muerte que se registró hoy en horas de la mañana del joven de nombre Wilmer Gerardo Álvarez Morán, de 35 años de edad, quien supuestamente se cayó en una quebrada y murió ahí debido a las fuertes lesiones que habría provocado esta caída. Esto fue en el sector de la Colonia 21 de Febrero, aquí en la capital. Una tragedia en Santa Bárbara, se fue el fluido eléctrico y una madre encendió una velita para poder tener luz. En el cuarto salió a conversar y sus dos pequeños, un bebé y un niño bastante pequeño, perdieron la vida calcinados. Los detalles con Alexis Gutiérrez. En el sector del barrio Los Naranjos de esta ciudad de Santa Bárbara se reportó un incendio de vivienda, donde en la escena se registró la pérdida humana de dos personas menores de edad, a quien corresponden los nombres de Exxon Yadiel Moreno Andino, de dos años de edad, y la niña Alexandra Saray Moreno Andino, de siete meses de edad. Regime una llamada de 9-11 reportando un incendio estructural en el barrio Los Naranjos, sector Brisas del Campo. Nos desplazamos hacia el lugar, llegando y extinguiendo el lugar y enfriando la habitación que había tomado juego, en una casa de adobe, techo de zinc y madera rolliza de pino. En el interior se encontraban dos menores de edad que fallecieron a causa del incendio. Hasta el momento de esconerse vamos a hacer las investigaciones del día de hoy, ya que en horas de la noche nos acudimos por la primicia, el levantamiento de los cadáveres y todo lo que implicaba la extinción del incendio. En la vivienda habitaba el papá, la mamá y dos hermanos más, eran seis personas en total, un cuarto de cuatro por tres metros, relativamente pequeño en comparación a las personas que habitaban el lugar. Hasta los momentos se está investigando qué es lo que provocó el incendio, donde fallecieron estos dos menores de edad. Probable, hay varias hipótesis, no podemos hablar específicamente de alguna. Va a ser el día de hoy en la tarde que vamos a tener conocimiento al respecto. Sí sabemos que no había energía eléctrica en el cuarto este y que en el momento solo se encontraban los niños, el papá había salido y la mamá estaba en la pulperidad. Esto es muy lamentable, esos casos lo tocan a uno porque son menores de edad y a veces estamos, la labor nuestra es de salvar vidas en primer lugar y después los bienes. Con el apoyo de TVMás Canal 26, Alexis Gutiérrez, Noticieros, hoy mismo.